Ha cumplido 23, último 24, martes 25, el jueves está en la rota temporada. Voy a volver a repetir ese día de descanso. Bueno hija, ya vamos a pelear rosa. Qué poco es este que viene, ¿Ves? No ha llegado. cuidado ahi metete para dentro, metete para dentro toma ahi tu mini, metete para acá mira que hay un 50 gol no te lo subo uy uy, me dejó la madre había ventana men y este ya no puedo subir 2 tiros me dio con esa rafa de mierda esta tocadisimo vos si ya se no te lo subo no te lo subo no te lo subo no te lo subo y ese quien le dispara se volvió loco ay no puedo subir no te lo subo no te lo subo pero ya no tiene pega no te lo subo no te lo subo no te lo subo vamos a otro mini es un desgraciado que no esta putteria tienen joder no te lo subo no te lo subo no te lo subo donde estan? no te lo subo se fueron corriendo mhm eso tío ahí a ver se fueron? me hago esto ajá mierda Mira, dejaron una aquí ¿Qué es Scar o qué es eso morado? La mía, no pa' mí Yo soy que usas armas Oh, sí ¿Quién fue eso? Los mismos par de mamagodas ahorita Sí, ahí están, mira ¿A dónde? Ay, coño, malito pulso Wow, llevas cuatro ya Oh, no, 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 no Oh, no No, 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 no ¡Suscar! es el flyer de Gold encima del árbol con esperanza de que no te maten mira aquí arriba nosotros vamos a traer otro vamos con este mejor si tiene un barril o algo te escucho dijo no no vayas para ese ven para acá mejor ah casi me voy para abajo toma ahí que traía eso fue todo vamos por el otro el otro lo agarraba seguro? entra para acá dando más el otro? ya vamos al jumper pues si ok vendas mira ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi mira me bajó todo mi escudo el mamagüevo venga toma a mí todo a mí todo a dos y ahí sigue el cofre mira el roofer el globo nomás necesitaba ya una el roofer que miedo? aahhhh no lo agarró yo no lo agarró yo no lo agarró yo no lo agarró yo Con este no ¿Ah? Con este no informe Mira, nos aquí en 50 Mira Mira, el vecino me habla El 50 Me habla Guay Esa mira tan grande es para la poquita madera que da Oh Voy por el cabezón ese Aja Después ahí agarramos rift hacia ese punto Hay gente Ya lo vi Ya lo vi Toma ahí Te estoy diciendo Yo lo voy a ruchar No lo vi 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 No la montaña Cuidado Ya ya las veo Yo los vi Estaban ahí desde que a tiempo No me dijiste Pues yo pensé que los hubieras visto Ah no, vienen por mi ¿Y el otro equipo? No, están muertos los dos No, 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 no Mamajuegos ¿Para qué matan a mi pana? Yo de marico me lanzé y ya lo he venido de tu machine Le di un tir y me encerró y después no lo tenés y no jodelas Ay, ajá A ver al descubierto ¡Nipe! ¡Nipe! ¡Oba! ¡Toma, para afuera! ¡Para el lobby! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se tiró! ¡Se escapó! Ok, ahora tengo que ayudar al que está... el que está solo ¿Dónde está? ¡Ahora ya la vi! ¿Dónde está? ¡Ahora ya la vi! ¡Vamos a ver qué le botas tú otros al otro! ¡Vamos a ver qué le botas tú! ¡Vamos a ver qué le botas tú otros al otro! Pero los otros se quedaron ahí Los otros no... No sé... ¡Nipe! 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 Un barril Ahí están los mamagüedos 12 goals, en serio le quitó el 12 cuando le pegaste 20 capos 10 capas 20 capas 21 capas 22 ¡Suscríbete! ¡Ah, mira! ¡Está en problemas acá! ¡Sí, te decía! ¡Sí, te voy a matar! ¡Sí, te voy a matar! ¡Uy, casi se mata usted, Dios! ¡Casi! ¡Oh, la cama elástica! ¡No, no! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡La tormenta! ¡Vete donde estabas arriba! ¡Arriba donde estabas! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! En serio que no tengo nada para generar mi maldita vida Mi manos aquí voy a tener que morir antes No, voy para la derecha, voy para la derecha y que se leen son los que está solo Me lloré yo agarro el barril mejor Si lo juegas bien no te agarran Vamos a la derecha, vamos a la derecha Se tiró uno, se tiró uno Me lloré, no te agarran No te agarran Buena ahí.